¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La física de partículas es una de esas disciplinas que tienen un montón de puntos atractivos y que mucha gente ignora. Es una verdadera tristeza. Por una parte, el tratar de entender de qué están hechos los átomos le abre uno los ojos a un universo increíble, interminablemente diminuto. Verá usted, un átomo mide una diezmillonésima de milímetro. Digo, hay variantes, ¿no? Algunos átomos son más gorditos, otros no tanto. Es más, el mismo átomo puede cambiar de tamaño según su estado de energía. Cuando reciben energía, los átomos se hinchan y pueden tomar formas muy curiosas. Pero bueno, en promedio tienen una diezmillonésima de milímetro de diámetro. Se antoja algo imposiblemente pequeño. Pero la realidad es que ese átomo es muchos millones de millones de veces más grande que toda la parte del universo que podemos ver. Si lo observamos a la escala apropiada. Imagínense que un átomo tiene un diámetro aproximado como el de la Ciudad de México. Qué sé yo, unos 40 kilómetros más o menos. A esa escala, de manera muy tosca, el núcleo del átomo que está hecho de protones y neutrones está integrado por pelotas de básquetbol, más o menos. Puede variar un poquito una pelota de voleibol, de básquetbol. Y estos protones y neutrones se encuentran en el Zócalo de la Ciudad de México. Si usted no conoce la Ciudad de México, pues ahí tiene Google Maps. Y busque usted el Zócalo, que es lo que tradicionalmente se conoce como el centro de la Ciudad de México. No es el centro geográfico exacto, pero ciertamente es el centro histórico en muchos sentidos. Allí se encontraba el Templo Mayor de los Aztecas y fue allí en donde los españoles establecieron los primeros edificios importantes encima de los antiguos templos aztecas. Una costumbre que han tenido todas las colonias. Incluso la tuvieron, con algunas variantes, algunos pueblos mesoamericanos cuando se conquistaban entre sí. No es una costumbre únicamente española. Es algo que todo mundo le ha hecho a todo mundo a lo largo de la historia. Y que el día en que aprendamos un poquito de historia quizá nos dejaremos hacer este tipo cochinadas. Pero bueno, el asunto es que si usted considera que el átomo está hecho por protones y neutrones y que esos protones y neutrones tienen más o menos el tamaño de una pelota de básquetbol, la capa de electrones más externa del átomo se encuentra más allá de la caseta de salida a la ciudad de Querétaro. De nuevo, si usted no conoce la Ciudad de México, aproveche Google Maps para buscar esto que le estoy diciendo y para que se dé una idea del tamaño de un átomo. Un átomo es enorme en su pequeñez, pero apenas estamos empezando. Si usted lograra meterse dentro de un protón o un neutrón, tendría que amplificarlo muchísimo para distinguir a final de cuentas unas pequeñas motitas de polvo que se llaman quarks. Usted debe encontrar tres quarks en el interior de un protón o de un neutrón y una nube de partículas que están apareciendo y desapareciendo continuamente. El que haya dicho que la materia no aparece de la nada está completamente equivocado. La materia sí aparece de la nada y desaparece en la nada, pero hay reglas para esto. El asunto es que en el interior de un protón o un neutrón encuentre usted tres quarks y una nube de partículas que están apareciendo y desapareciendo y que tienen la extraña propiedad de mantener unidos a los quarks. Entonces, como estas partículas actúan como pegamento y en inglés la palabra para pegamento es glue y el inglés es el idioma más o menos oficial de la ciencia porque es el idioma más hablado del planeta, bueno, pues entonces esas partículas se les llama gluones. Usted tendría que hacer que el protón, que es asquerosa, increíble, terriblemente diminuto, se hiciera más grande que toda la parte del universo que podemos ver con los mejores telescopios, incluyendo el Hubble, para distinguir a los cuargos como unas manchitas de nada en el centro. El solo contemplar panoramas grandiosos es bonito. Nos gusta, lo hemos comentado en otras ocasiones, el sentarse a ver el panorama del Cañón del Cobre, norte de México. Ese cañón es el que dicen que es en lo que quiere convertirse el Gran Cañón del Colorado cuando crezca. Es mucho más grande que el Cañón del Colorado, menos conocido, eso sí. El contemplar ese tipo de panoramas, el del mismo Gran Cañón, el contemplar un gran territorio con mucha textura en el suelo desde el aire, el contemplar esos grandes panoramas tranquiliza. Es una experiencia estética bonita, no es un accidente que los grandes paisajistas hayan ocupado un lugar importante en la historia de las artes plásticas en todos los países. Aquí en México hemos tenido grandes pintores de paisajes y que tienen una obra especialmente apreciable. Busque, busque los paisajistas mexicanos, grandes pintores. Bueno, de alguna manera algunas disciplinas científicas nos invitan a contemplar panoramas, a veces con la imaginación, a veces con matemáticas y a veces en forma física. Si usted es biólogo puede llegar a darse el caso de que tenga que treparse a rocas, aprender montañismo para llegar al lugar a donde va a estudiar una plantita, va a sacar un fósil o lo que sea. Y en el camino pues se da usted un taco de ojo viendo esos grandes panoramas. En lugar de ir allá por deporte, va allá de trabajo. Qué buena onda, ¿no? Es padrísimo. Pero bueno, otros panoramas los contempla usted en una hoja de papel o con la ayuda de una computadora, por ejemplo, los grandes panoramas de lo increíblemente diminuto. O sea, el aprender física de partículas tiene esa virtud, pero hay otra cosa mucho más emocionante. Es cada vez más claro, y lo hemos comentado en otras ocasiones, que la realidad del universo no puede ser nada más la que percibimos con nuestros sentidos. ¿Hemos llegado a creer que el universo es todo lo que existe? Bueno, sí, pero todo lo que existe es todo aquello que podemos percibir. Cuando pensamos en el universo nos imaginamos en las estrellitas y las galaxias y todo esto. ¿Eso es todo lo que existe? ¿Será? La ciencia parte, como buena disciplina filosófica, de una serie de axiomas, de principios básicos cuya veracidad no se puede demostrar, pero que suenan razonables. Otra forma de decirlo es que todos los razonamientos científicos parten. Me da risa cuando digo esto. Me gusta picarle las costillas a mis cuates científicos. Todos los razonamientos científicos parten de artículos de fe. Se supone que una cosa está peleada con la otra. En la realidad no es cierto, pero bueno. Se parte de ciertos principios. Por ejemplo, que existe una realidad objetiva, una realidad cuya naturaleza no puedo cambiar yo a voluntad. Hay realmente un mundo afuera de mi cuerpo. Hay una escuela filosófica, el solipsismo, que dice que no, que todo lo que existe es en realidad un sueño. Y que la única persona que existe soy yo, todo lo demás es imaginario. En principio parece que no hay forma de escapar a los razonamientos del solipsismo. ¿Cómo le demuestro a otra persona que yo soy de la verdad y no un sueño? Hay mecanismos filosóficos para darle la vuelta al asunto. Uno de ellos es aquella famosa frase de pienso, por lo tanto existo. ¿De quién es esa frase? ¿Se acuerdan? Pero bueno. De nuevo nos estamos desviando. Partiendo de una serie de principios, uno de ellos que dice que la naturaleza es coherente. Que por un camino no voy a demostrar que uno más uno es dos y que por otro lado uno más uno es cinco. Que los principios de funcionamiento de los átomos no se contraponen entre sí. Que la naturaleza es una, figurativamente hablando, una máquina perfecta en donde todas sus piezas tienen un lugar y un motivo. No existen contradicciones en la lógica del universo. Si encuentro yo una contradicción es porque mi conocimiento es incompleto. Se parte de ese principio. Es más de un científico y más de un filósofo, que muchas veces tienen la misma chamba, han llegado a hablar de la irracional racionalidad del universo. El universo es racional, es lógico, es coherente y no tiene por qué serlo, pero es. Hasta el momento todos los grandes logros que hemos conseguido que son verdaderamente espectaculares y los que se dibujan en el horizonte dependen de este principio cuya veracidad no podemos demostrar. El universo es coherente. Bueno, pues a la hora de empezar a describir con detalle el más preciso posible, es decir, con matemáticas, la forma en la que se mueven las cosas. Es que la física ha ido construyendo una explicación cada vez más precisa de la naturaleza del mundo en el que vivimos. Es curioso, pero la física no ha salido de eso. La física moderna nace con los experimentos de Galileo que involucraron estudiar cómo se mueven unas caniquitas que caen por una lámina de madera y otros experimentos parecidos, como caen dos objetos de diferente peso atraídos por la gravedad de la Tierra. De entonces para acá hemos ido reformulando nuestro entendimiento de cómo se mueven las cosas. Newton, por ejemplo, al crear sus leyes de movimiento y al crear la teoría de la gravedad, hace avanzar mucho la física porque nos explica de una manera diferente y más completa las distintas causas de movimiento de los objetos. Y saltándome varias etapas, eso es lo que hace Einstein y lo que hacen personajes como Niels Bohr o Werner Heisenberg al crear la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Son teorías que describen el movimiento de cosas. Y todavía en el siglo XX se seguían buscando nuevas descripciones de cómo se mueven las cosas y todavía lo seguimos haciendo porque la mecánica cuántica dice que las cosas muy chiquititas se mueven de una cierta manera y la teoría de la relatividad dice que las cosas grandotas se mueven de una manera diferente. Este ratón de computadora que está hecho de muchos electrones, protones y neutrones se mueve por el espacio de una manera X. Las fórmulas que lo describen son las fórmulas de la teoría de la relatividad que a final de cuentas son, cuando menos para el caso de este ratón, cuando se mueve a baja velocidad, las mismas fórmulas que Newton. Pero si yo le arranco un pedacito muy chiquito a este ratón de computadora, por ejemplo un electrón, y lo aviento por el aire, veo que la forma en la que se mueve ese electrón es muy diferente. ¿Por qué? La física desde principios del siglo XX tiene una esquizofrenia espantosa. La teoría general de la relatividad describe con una precisión verdaderamente exquisita cómo se mueven las cosas visibles a simple vista. En cualquier circunstancia, sea que se esté moviendo de manera regular, sea que sea atraída por un campo gravitatorio, cualquier forma de movimiento de un objeto visible a simple vista es descrita con precisión aparentemente perfecta por la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica describe con una precisión igualmente exquisita el movimiento de las cosas increíblemente pequeñas, como los electrones, los cuárcitos, los rollos. Ahora, parece ser que el movimiento de las cosas está relacionado de alguna manera con su naturaleza más profunda. Cuando uno estudia la forma en la que se mueven los electrones, automáticamente está estudiando la naturaleza misma de los electrones. La mecánica cuántica y la relatividad, cada una funcionan muy bien en su entorno, pero si usted trata de utilizar el mismo estilo de matemáticas que se usan en la relatividad para explicar cómo se mueve un electrón, falla miserablemente. Y si usted trata de explicar el funcionamiento de la gravedad en términos cuánticos, falla de manera miserable. De la misma forma. Existen teorías que pretenden unir a la mecánica cuántica con la relatividad. Las teorías del todo. Pero hasta ahora son puras teorías. El asunto es que tiene tiempo que se están tratando de construir teorías que describan todo lo que describe la relatividad y todo lo que describe la mecánica cuántica y resulta que en todos los casos, de manera inescapable hasta el momento, las teorías que se construyen para tratar de explicar a la mecánica cuántica y la relatividad con el mismo juego de conceptos exigen que la naturaleza del mundo sea mucho más extraña que la que podemos percibir con nuestros sentidos. Un biólogo y excelente divulgador de las ciencias, el señor Haldane, se escribe Haldane con H al principio, Haldane, Haldane, alguna vez dijo, hizo trabajos muy memorables, muy importantes, pero se le recuerda de manera especial por una sola frase. Él dijo, el universo no solamente es más extraño de lo que conocemos, sino más extraño de lo que podemos conocer. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, que el espacio en el que nos movemos tiene tres dimensiones. Es decir, hay tres direcciones perpendiculares entre sí en el espacio normal. Yo puedo dibujar tres ejes que son perpendiculares entre sí. y no puedo dibujar una cuarta línea que sea perpendicular a las otras tres en el espacio normal. Eso es lo que me dice mi experiencia. Solo que, para que funcione cualquier teoría concebible que pretenda reunir a la mecánica cuántica con la relatividad, este principio no es cierto. Para que cualquier teoría que pretenda describir con absoluto detalle cómo funciona la gravedad y cómo funcionan los electrones, necesito yo invocar la existencia de más dimensiones espaciales. Como mínimo cinco. Bajita la mano. Probablemente hasta once en total, incluyendo al tiempo. la chihuahua. Si esto es cierto, entonces eso que llamamos universo, el conjunto de todas las estrellas, de todas las galaxias, todo eso, es solamente una manifestación de la totalidad de las cosas con mayúsculas. Y las otras cosas que integrarían a este superuniverso podrían tener características muy diferentes, probablemente inimaginables, cuando menos para el momento, para nosotros. En menos palabras, al ponernos a estudiar con detalle cada vez más preciso cómo se mueven las cosas, estamos descubriendo que la realidad del universo es mucho mayor que la que pueden percibir nuestros sentidos. Que lo que llamamos universo es solamente un elemento de una colección de otras cosas igualmente bastas de otros universos que juntos integrarían una cosa que se llamaría el multiverso. Esto ya se pone más interesante. Mucho del trabajo que se hace para tratar de descubrir si es cierto este rollo del multiverso o no ocurre en laboratorios en donde se aceleran partículas hasta que casi alcanzan la velocidad de la luz y con mucho, el más destacado de todos, es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares por sus siglas en francés CERN. Es un lugar enloquecedor. El acelerador de partículas en donde se aceleran estas partículas hasta que casi alcanzan la velocidad de la luz mide 27 kilómetros de circunferencia casi exactamente un poquito más. En el interior, en una parte del interior, porque es una superficie muy grande, hay una verdadera ciudad con centenares de edificios, calles, un hotel, varios restaurantes, una estación de bomberos, un montón de laboratorios y algunos de ellos enormes y todo eso queda inscrito dentro del acelerador y sobre espacio. Las calles tienen nombres de científicos famosos. Usted entra por la avenida Albert Einstein, se da la vuelta a la derecha en Rutherford y llega a uno de los muchísimos laboratorios y ahí encuentra, por cierto, trabajando a varios mexicanos que están haciendo una labor excepcionalmente buena. El primer detector que funcionó ese gran superacelerador en donde trabajan científicos de 100 países fue un detector mexicano. Bueno, total, otro día platicamos del rollo. Es bien sabroso. Bueno, ¿a qué le quiero platicar hoy? Bueno, en este lugar se aceleran partículas, protones, por ejemplo, o núcleos de átomos de plomo hasta que casi se mueven a la velocidad de la luz y tiene usted dos caminos diferentes. Hay unas partículas que giran, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj y usted ve desde arriba al acelerador y otras que giran en sentido contrario, en tubos diferentes. En cuatro puntos estos tubos se juntan. Es decir, hay cuatro puntos de este anillo gigantesco en donde los haces de partículas que se mueven en direcciones diferentes se pueden encontrar de frente. Algunas de las partículas chocan de frente. Una partícula que viene casi a la velocidad de la luz por la derecha y otra que viene casi a la velocidad de la luz por la izquierda se topan de frente y chocan. Si usted llega a concentrar mucha materia en un volumen mucho, muy pequeño, la teoría de la relatividad dice que se forma un pozo negro, una cosa increíblemente densa, en teoría infinitamente densa, con un campo gravitatorio que es infinito en el centro en el centro de esta estructura. Un pozo negro suficientemente grande podría comerse a la Tierra, por ejemplo. Cuando se iniciaron las operaciones en el LHC, en el gran colisionador de hadrones, que es el nombre del acelerador más grande que hay en el CERN, porque hay una nube de aceleradores allí. Hay otro un poquito más pequeño que es el supersincrotrón de protones y está otro más chiquito que es el sincrotrón de protones y hay aceleradores lineales y hay un montón de cosas allí. Otro día platicamos del CERN y usted nos dice cuándo hay mucho que comentar de ese lugar. Es fascinante el lugar. El asunto es que cuando se arrancó el acelerador más grande algunas personas dijeron uy, en el punto en donde choquen los protones se van a formar pozos negros y se van a comer a la Tierra. Estas personas seguramente no habían oído hablar del trabajo más importante de cuando menos el primer trabajo importante que hizo Stephen Hawking él demostró es una de las pocas personas que ha logrado unir parcialmente la relatividad con la mecánica cuántica él logró demostrar que los pozos negros se van evaporando que los pozos negros gigantes visibles a simple vista los que se pueden comer a una planeta como la Tierra o una estrella como el Sol se van evaporando muy lentamente pero los pozos negros mucho muy pequeños como los que se formarían en el LHC se evaporarían en 10 a la menos 27 segundos ¿qué es esto de 10 a la menos 27 segundos? es un punto decimal 26 ceros y un 1 en esa pequeña fracción de un segundo se evaporarían estos pozos negros no tendrían tiempo de comer nada 10 a la menos 27 déjeme ver 5 por 6 5 o 6 por 4 24 27 es decir 6 por 4 es en una milésima de millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de segundo estos pozos negros se evaporan va de nuevo en una milésima de millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de segundo Estos pozos negros se evaporan. Y tuve que contar con los dedos. No estaba haciendo el teatro. Realmente tuve que contar con los dedos. Un pedacito de segundo de nada. Bueno, esto se está volviendo noticia por lo siguiente. Al principio se dijo, bueno, la energía del LHC no, a lo mejor no es suficiente para formar pozos negros. Si usted compara, hay cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza. Hay cuatro mecanismos que permiten que un objeto afecte a otro sin tocarlo. Las cuatro fuerzas son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la gravedad. Otro día platicamos cuáles son estas fuerzas porque el rollo nos llevaría un rato muy largo y si no, esta cápsula no va a ser cápsula, sino va a ser súper rollo académico. Tampoco se trata de eso. Pero usted, el día que quiera que nos echemos el rollo, usted nada más nos lo pone en los comentarios o lo dice y ya sabe que con mucho gusto hablamos de estos temas el tiempo que usted quiera. Bueno, regresando al tema. Entonces, si usted compara la fuerza de la gravedad con la siguiente, cada una de estas fuerzas tiene una intensidad diferente. La fuerza nuclear fuerte es muy fuerte, por eso se llama así. A una distancia ridículamente pequeña, más o menos del tamaño de un núcleo atómico, esa fuerza es avasalladora, es súper poderosa. Si usted logra separar a dos partículas que forman el núcleo de un átomo una distancia ligeramente mayor que el diámetro típico de un núcleo atómico, esa fuerza deja de funcionar. Es una fuerza súper fuerte, pero de muy corto alcance. Luego viene la fuerza nuclear débil, que es muy fuerte, pero menos fuerte que la fuerza nuclear fuerte. Luego viene la fuerza electromagnética, que tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, los campos eléctricos, por ejemplo, los campos magnéticos son manifestaciones de la fuerza electromagnética. La fuerza de gravedad es increíblemente más débil que la fuerza electromagnética. Si usted mide la intensidad de la fuerza con la que se atraen dos imanes por magnetismo y la compara con la fuerza con la que se atraen gravitatoriamente, la diferencia real es increíblemente grande en favor del magnetismo. Si la fuerza nuclear, si la fuerza de gravedad fuera, déjeme ver, 18, 3 por 6, 18. Si la fuerza de gravedad fuera un millón de millones de millones de veces más grande de lo que es en la actualidad, seguiría siendo 10 millones de veces más débil que la fuerza electromagnética, que a su vez es menos fuerte que la fuerza nuclear débil, que a su vez es menos fuerte que la fuerza nuclear fuerte. La fuerza de gravedad es deleznable en relación a las otras fuerzas. Lo que pasa es que a la hora de echar cálculos, tratando de construir teorías de todo, resulta que la fuerza de gravedad debería ser tan fuerte como las otras fuerzas. ¿Qué es lo que está pasando? La teoría dice que a diferencia de las otras fuerzas, que la fuerza electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte, la fuerza de gravedad se dispersa en todas las dimensiones que existen. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética solamente actúan en las tres dimensiones del espacio que usted y yo conocemos. Pero la fuerza de gravedad no solamente actúa en las tres dimensiones del espacio que conocemos, sino también en las otras dimensiones que la teoría dice que debe tener el espacio. Nosotros sentimos que la fuerza de gravedad es débil porque una muy buena parte de su fuerza se dispersa en dimensiones que no podemos detectar. Imagínense que usted es como la sombra proyectada en la superficie de esta mesa. Para usted la única realidad que existe es la superficie de la mesa. Si usted señala en todas las direcciones posibles para su imaginación, acaba dibujando un círculo a su alrededor. Para usted la tercera dimensión no existe. La fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética solamente funcionan en la superficie de la mesa como sombras. Pero la fuerza de gravedad actúa también hacia la tercera dimensión en la que vive esta mesa. Usted detecta que la fuerza de gravedad es extrañamente débil y puede llegar a inferir que existe una tercera dimensión inimaginable para usted porque sus cálculos le dicen que la fuerza de la fuerza de gravedad se dispersa en todas las dimensiones, no solamente en las dimensiones que forman en la mesa. Es lo que dice la teoría. ¿Cómo probar esto? Bueno, hay un grupo de investigación, y esa es la noticia del día de hoy, que acaba de publicar un trabajo que está en prepublicación, acuérdese que ya hemos platicado esto del rollo de las prepublicaciones, en donde proponen lo siguiente. Hacen unos cálculos muy precisos y dicen, ¿saben qué? A nosotros se nos hace que la intensidad de los choques de protones en el CERN, en el LHC, sí es suficiente para crear micropozos negros. Ahora, los micropozos negros deberían desvanecerse en 10 a la menos 27 segundos. Deberían reventar y producir una lluvia de partículas muy peculiares que hasta ahora no han sido descubiertas. Esto sugiere que estos pozos negros no existen, pero según nuestros cálculos, nosotros creemos que esos micropozos negros sí se forman, solo que el tipo de partículas que salen volando de un pozo negro cuando explota no es la que se había calculado. Hay un error en los cálculos. No hemos detectado las explosiones de pozos negros porque no las hemos buscado en el lugar, en la forma apropiada. A lo mejor hemos visto esas explosiones de pozos negros y no las hemos identificado como tales porque estamos haciendo malos cálculos. Entonces, estos investigadores dicen, ¿saben qué? ¿Por qué no nos echamos un clavado en el vastísimo, interminable mar de datos que genera cada segundo el LHC? Entonces, vamos a buscar ciertos patrones de partículas subatómicas que son las que se deberían producir cuando estallan los micropozos negros de acuerdo con nuestros cálculos. Y si las detectamos, entonces con eso vamos a poder empezar a estudiar esos micropozos negros. ¿Esto qué tiene que ver con el rollo de las muchas dimensiones? Pues bueno, si podemos caracterizar estos micropozos negros, aunque sea indirectamente estudiando las partículas que se forman cuando explotan, podríamos calcular con mucha precisión sus características. Eso nos permitiría determinar, entre otras cosas, si la fuerza de gravedad que actúa en esos micropozos negros es realmente mucho más poderosa que lo que se creía antes. Si los cálculos nos dicen que sí, y nosotros detectamos que estos micropozos negros se deshacen muy rápidamente y que no ejercen mucha gravedad, podríamos calcular exactamente cuánta potencia de la fuerza de gravedad se está dispersando en otras dimensiones que no podemos ver. Podríamos calcular cuántas dimensiones hay, además de las tres dimensiones de espacio que conocemos, y con base en eso, por ese camino indirecto, podríamos empezar, primero, a demostrar la existencia del multiverso, que eso por sí mismo sería el descubrimiento más deliciosamente escalofriante en la historia de la ciencia, el demostrar que hay algo más allá de la realidad, algo más allá del universo. Pero eso no es todo. Si logramos eso, dicen estos investigadores, podríamos empezar a estudiar indirectamente al multiverso, no solamente a demostrar su existencia, sino a empezar a explorarlo. ¡Ay, mamá! Si no siente usted escalofríos, por favor, escuche de nuevo esta cápsula, pero lejos de cualquier distracción y póngase a pensar en lo que le estamos tratando de decir. Parece que se podría abrir un camino para explorar la realidad más allá de la realidad y que la información para hacerlo podría ya estar grabada en la nube de computadoras que está gestionando los datos del LHC. La realidad siempre va más allá del límite de nuestros sentidos. Eso lo hemos ido descubriendo desde que tenemos la ciencia, con los microscopios, con los telescopios, con las matemáticas. Hemos ido descubriendo aspectos inesperados de la realidad, la existencia del mundo microscópico, la existencia de las galaxias, la expansión del universo, la evolución de la vida. La ciencia, a lo largo de sus apenas 400 años de existencia, ha ampliado mucho nuestro panorama de la realidad y en el camino nos ha invitado a reinventar nuestra propia realidad. Más de una ocasión le hemos dicho que la ciencia fue uno de los protagonistas fundamentales, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Fue uno de los grandes elementos inspiradores de la Revolución Francesa y, por lo tanto, del desarrollo de las democracias modernas. La ciencia nos ha abierto la mente de muchas maneras diferentes, de una manera espectacular, increíble. Y si lo que se sospecha en este trabajo resultara ser cierto, entonces todo ese vastísimo panorama que nos ha revelado la ciencia en estos 400 años sería un grano de arena en relación a la montaña de realidad que todavía tenemos por descubrir. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.